Música Sigue buscando Seguir hasta reventar Generación Generación, destrucción Generación, destrucción Generación, destrucción Generación, destrucción Música Todo va mal Quieres control Un dragón más Y te sentirás mejor Música Generación, destrucción Generación, destrucción Generación, destrucción Generación, destrucción Música Música Va alucinando tu generación Va alucinando tu generación Y se abrirá hasta reventar Generativa destrucción Generación destrucción Generación destrucción Generación destrucción